Ahora voy a hinchar por vos, lamentablemente, yo no sé, no sé, boludo, el fútbol uruguayo está todo bien, pero ahora quiero que gane el Nacional, posta, a todo le dije. Viste, ahora estamos bien, yo con Rodri me peleaba, él decía, ah, la academia, yo soy independiente, el rojo por el Q. Ah, bien ahí, bien, sí, Rodri, ¿qué quiere el Rodri de Paul, boludo, pará, boludo, está con la tina y que dejo, joder, boludo, escuchá.